En cinco años en San Luis Potosí, logramos reducir la pobreza extrema, el rezago educativo, carencias de vivienda y servicios básicos, y consolidamos la red de comedores comunitarios más grande de nuestra historia. Hoy, damos una nueva batalla para que la crisis económica no afecte a las personas más vulnerables. Por ello, los apoyamos con recursos, créditos y programas alimentarios. Juntos, vamos a salir adelante. Quinto Informe de Gobierno Un año de trabajo con sectores económicos, políticos, académicos, organizaciones civiles y diversas autoridades para lograr normas, acordes y justas para San Luis Potosí. 495 decretos, 10 nuevas leyes, reformas a 72 ordenamientos, 85 puntos de acuerdo y 460 iniciativas procesadas. Sextagésima segunda legislatura, debatir para decidir. En cinco años hemos construido una economía más fuerte. Logramos concertar inversiones en todos los sectores productivos por más de 160 mil millones de pesos, lo cual es un récord para salir. Y estamos listos para aprovechar las oportunidades del nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Trabajando juntos, vamos a salir adelante. Quinto Informe de Gobierno En el mercado de materiales para la construcción, te invitamos a visitarnos y conocer todas las ofertas y los mejores precios que tenemos para ti. Durante todo el mes de septiembre, contaremos con el 10% de descuento en todos nuestros pisos y su lejos. Ven y aprovecha esta increíble oferta. Recuerda que también contamos con un amplio surtido en materiales para la construcción. Maderas, tripline, paneles de yeso, marca panel rey, sanitarios, láminas, puertas, cementos y ferretería en general. Pero espera, no olvides que también contamos con ofertas en láminas de 32x10 y 32x8. Ven y visítanos en Avenida Hidalgo 588 frente al IMSS. Los mejores precios y la mejor variedad la encuentras solo aquí, Mercado de Materiales para Construcción. Además de cuidar la salud de nuestros niños, con la suspensión oportuna de las clases presenciales, hemos mejorado más de 4 mil planteles, es decir, 8 de cada 10. Como nunca. Y este año, estamos destinando más de 600 millones de pesos para que una vez que regresen a las aulas los alumnos, las encuentren renovadas y bonitas. Juntos, en la educación, estudiantes, padres y maestros, saldremos adelante. Quinto informe de gobierno. ¡Vamos! ¡Apúntate con nosotros y obtén tu póliza por menos de mil pesos! Te brindamos asistencia las 24 horas, los 365 días del año. Visítanos en nuestras oficinas y uno de nuestros ejecutivos te atenderá. Estamos en Avenida Hidalgo número 150, esquina con 12 de octubre, zona centro, en el Naranjo, San Luis Potosí. En horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Llámanos al teléfono 482-366-0108. Cualitas, la aseguradora que está cerca de ti. Después de 70 años, los potosinos tenemos hoy un nuevo hospital central, Ignacio Morón Espreto. Se logró su federalización y está ya reconocido como hospital regional de alta especialidad y centro de formación de recursos humanos de diferentes especialidades médicas. La emergencia sanitaria no ha terminado, pero con fortalezas como nuestro nuevo hospital central, vamos a salir adelante. Quinto informe de gobierno. Smile Dental, clínica de especialidades odontológicas. Citas de urgencias al teléfono 482-103-2448. Ortodoncia, endodoncia, limpiezas, extracciones, amalgamas, coronas de porcelana, puentes fijos. En sus tres direcciones, Antiguo Morelos, Tamaulipas, El Naranjo y Ciudad Valle, San Luis Potosí. Smile Dental. A diferencia de hace cinco años, hoy todas las regiones de San Luis Potosí tienen un parque recreativo inspirado en nuestros parques Tangamán. Este año, la nueva red estatal de parques se enriquece con el Parque Regional del Altiplano, el sendero del Capitán de Cerro de San Pedro, Armadillo de los Infantes, el Paseo del Malecón en Axla y el Parque del Museo del Meteorito en Charcas. Juntos, estamos construyendo estilos de vida más saludables y armónicos con la naturaleza. Quinto informe de gobierno. Médico cirujano dentista, Mayra Olvera Ferrioli. Calidad de higiene, atención a niños y adultos, además a paciente diabético hipertenso. Diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Placa parcial, removible, placas totales, puentes de porcelana, extracciones, limpieza y blanqueamiento, rayos X periapical, ortodoncia, amalgamas, cambios de amalgama por resina, coronas. Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel, número 236B, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde, y de 5 a 7 de la tarde. Sábados, de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde. Jueves y domingos, solo previa cita. Al teléfono, 482-112-3305. Médico cirujano dentista, Mayra Olvera Ferrioli. Tacos Arandas, puro sabor de Jalisco. Le seguimos ofreciendo riquísimos tacos de cabeza de res. Tenemos de cachete, sesos y de lengua. Estamos sobre la avenida Hidalgo, usted ya nos conoce. Venga y disfrute del rico y puro sabor de Jalisco. Tacos Arandas. Venga y disfrute del rico y puro sabor de Jalisco. Regresamos de la pausa. Le comentaba, este miércoles es el segundo informe de actividades del presidente municipal del Naranjo, el señor Liceo Rodríguez de León, como le adelanté la semana pasada. Va a ser este miércoles, pero bueno, va a ser una asistencia muy reducida, muy muy reducida. No es abierto al público por las medidas sanitarias que conocemos. Lo que sí, y le adelanto también, bueno, se lo adelanté, pero se lo vuelvo a comentar, vamos a transmitirlo de manera íntegra, completo el informe, el día jueves. El día jueves lo vamos a transmitir de manera íntegra por este canal, para que la gente del Naranjo pueda, pues pueda ver el segundo informe de gobierno del presidente. Hablamos del tema con el secretario del Ayuntamiento del Naranjo. Y también hablamos sobre los parajes, porque mucha gente nos lo ha estado preguntando, hay dudas, hay personas que están diciendo que los parajes ya están abiertos, invitando a la gente a que vaya a los parajes. Yo se lo adelanto, la realidad es que los parajes siguen cerrados. Aquí la pregunta es ¿por qué? Bueno, escuchemos lo que dice el secretario del Ayuntamiento. El día de hoy sostuve una reunión con todas las directoras y directores del Ayuntamiento para designar comisiones quienes tendrán la responsabilidad de poder recibir a quienes asistirán a este segundo informe de gobierno del presidente municipal. Recuerden que se aprobó en sesión de cabildo que el recinto oficial para llevar a cabo este evento es en la unidad de cortina municipal. Por tal motivo se está trabajando ya con la limpieza, ya con los arreglos, ya con la instalación de algunos detalles que tendrán que ver con el foro para llevarse a cabo este segundo informe de gobierno. Desde estos años, esperemos que no se vuelva a repetir, va a ser un informe muy austero. Es un informe que de acuerdo a la práctica que se está llevando con unos 57 municipios restantes, el Consejo Estatal de Seguridad para el Salón ha dado indicaciones para evitar aglomeraciones y con ello mayormente se pueda agresistar el contagio. La reunión permite que hasta 50 personas puedan estar presentes cumpliendo con cada una de las recomendaciones sanitarias hasta la distancia, el gerante de batería y el uso del cobrebocas. Recordemos que de acuerdo a la semáfora que presenta cada semana, el Estado de Seguridad se encuentra en semáforo naranja. No quiere decir que con esto tengamos que salir a divertirnos, a hacer fiestas, sino que tendríamos que poner mucho más y mejor cuidado y evitar la relajación total para que esto no se pueda presentar más en el municipio del naranjo, porque hemos visto algunas situaciones que se están y siguen presentando por algunas omisiones que hemos hecho a la regla que nos han impuesto. ¿Cuáles son los turistas? Mira, recordemos que en días pasados el señor gobernador invitó a los alcaldes de la Huasteca para poderles hacer saber que el turismo se iba a aperturar a partir del 15 de septiembre. Siempre y cuando se pudieran cumplir con ciertos protocolos, recordemos que las comités de turismo son quienes tienen la última palabra, las asambleas son quienes tienen la última palabra y son los que determinan si sí aperturan o no aperturan, pidiendo las consecuencias que pudieran tener o que pudieran agravarse a razón de que no cuentan con el suficiente personal como salvavidas, como guías o como personal de apoyo en auxilio de alguna situación que se pueda presentar. Recordemos que en meses anteriores sucedió un accidente en la Quismón, en la pérdida de vida de seres humanos que no queremos que se pueda presentar aquí en el municipio del naranjo. Se ha avisado que hay repertura, pero esto no significa que se va a hacer al 100%. Hay un porcentaje autorizado por la Secretaría de Turismo, del gobierno federal, por el Consejo de Seguridad para la Salud, y también que se respeten y se lleven a cabo los protocolos que se les hizo saber en reunión pasada con el representante de la Secretaría de Turismo de gobierno de Estado, de la Zona Aguazteca, quien les hizo saber a los prestadores de servicios, a los restauranteros y a los hoteleros, qué requisitos deben de cumplir. Yo los invito para que podamos visualizar las acciones y resultados en su segundo año de gobierno del presidente municipal, Eliseo Rodríguez de León. Esto esperemos que no se repita para que puedan acompañarnos en el tercero y último informe de gobierno, pero que ustedes juzguen, que ustedes analicen cada una de las acciones y cada uno de los resultados que se están visualizando a través de este segundo informe de gobierno. Hay obras que están pendientes, hay obras que se van a cumplir, y esperemos que este fin de año y al iniciar el tercer periodo del gobierno del presidente municipal, se puedan acrecentar las obras y las acciones de este ayuntamiento. Bueno, entonces, así la situación. Le adelanto la hora ya. En el caso del segundo informe de actividades del presidente municipal de Naranjo, lo vamos a estar transmitiendo por este canal a partir del jueves a las 3 de la tarde. Jueves 3 de la tarde, el segundo informe de actividades, y se va a estar transmitiendo en distintos horarios, 3 de la tarde, 5 de la tarde, para que usted pueda ver el informe, porque no es abierto a la población debido a la situación de la contingencia. Y con relación a los parajes, bueno, pues esa es la razón. El Meco, Minas Viejas, los parajes de la cabecera municipal, Sabinito, no pueden abrir porque no tienen todavía los protocolos sanitarios, no tienen todavía los requisitos que había puesto o que está, o que ha puesto, mejor dicho, la Secretaría de Salud, que ha puesto incluso también el gobierno del Estado. recordar que uno de ellos, por ejemplo, también era, o es, mejor dicho, la aprobación a través de la asamblea ejidal de la comunidad. Faltan esos requisitos y esa es la razón por la cual no están abiertos los parajes. Pero aprovecho para decirle que lo que sí están abiertos son restaurantes en estos parajes. Vaya, si tiene la posibilidad de ir, vaya, está abierto la playita, el restaurante, solamente el restaurante de la playita allá en la colonia agrícola El Meco. Está abierto el Sundial, el restaurante, lo que es el puro restaurante. Puede usted ir con toda confianza, están trabajando con los protocolos sanitarios. También acá en la Playa Bruja, el restaurante de El Cariñito también está abierto. La gente puede, pues, dejar su vehículo. Ahí está cerrado el portón, pero usted puede entrar caminando. Vaya, consuma. Son negocios que hay que echarles la mano. Y la mejor manera de echarles la mano, pues, es yendo a consumirles. Además de que tienen, pues, tienen una bastante buena calidad en cuanto a sus productos. Y hablando de alimentos, y me da mucho gusto decir esto, es una situación muy complicada. Hay gente que está pasando momentos realmente difíciles. Y me encontré con un viejo amigo, con una persona que tenía tiempo que no veía, narangense, que se ha dedicado a, durante muchos años, se ha dedicado a la música, en el sentido de que representa arte artístico, tiene equipos de sonido, perdón. Y yo estoy seguro que usted lo va a identificar. Él es Rubén Ibarra, lo conocemos mejor como el Cumbias. Pasando una situación económica muy complicada, como muchas, muchas personas de Naranjo y de otros lugares. Porque desde marzo no tiene, pues, no hay eventos. Y no ha podido trabajar a lo que se dedica, que es, pues, a su sonido y a llevar grupos a bailes. ¿Qué es lo que está haciendo? Y eso nos da gusto, pues, buscando opciones de empleo. Está vendiendo marisco. Y yo lo invito, de verdad, lo invito para que, pues, si usted quiere consumir buen marisco, vaya con él. Este tipo de esfuerzos que hacen los ciudadanos, pues, vale la pena apoyarlos. Y nosotros lo hacemos con todo el gusto, de verdad, evidentemente, sin costo ni nada. Lo hacemos porque merece dar también un reconocimiento a estas personas, como el buen amigo Rubén Ibarra, el Cumbias, que, pues, se está dedicando a vender mariscos. Él está solamente los lunes y los viernes, aquí en el municipio de Naranjo. Está ahí en la banqueta, prácticamente, frente a la Carta Blanca, ahí en la entrada de la empresa superior. Ahí está, ahí usted lo puede localizar. O puede hacer pedidos, le voy a dar su número, es el 831-254-7078. Le repito, 831-254-7078. El buen amigo Rubén Ibarra, el Cumbias, lo conocen más, que, pues, debido a esta situación complicada, difícil, no ha podido trabajar desde marzo, debido a que tiene, pues, él se dedica a eso, se dedica a la renta de equipos de sonido, se dedica a llevar grupos a bailes, y, pues, sabemos que no ha habido bailes, al menos no en la cantidad como antes. Apenas hace unas cuantas semanas comenzaron a haber algunas fiestas, pero muy pequeñas. Y, pues, ahora sí que ya en una desesperación de no obtener ingresos, pues, se puso a trabajar en este tipo de actividad, lo cual debe de reconocérsele que le está echando ganas, como muchos, muchos ciudadanos. Y aquí en este canal no podemos hacer otra cosa que apoyarlos, promoviendolos. Igual se lo digo a la gente que, pues, alguna persona por ahí que también esté pasando un momento complicado, con mucho gusto, lo que podamos, nuestras limitantes, pero bueno, lo hacemos, en este caso con el buen amigo Rubén, pues, invitándolo a usted, a la gente de Naranjo, a la gente de Ciudad del Maíz. De verdad, es muy buen marisco, vale la pena, se lo recomiendo. Ya le pasé el teléfono, se lo vamos a estar pasando. Vamos a dejar incluso un pequeño spot por ahí más adelante. Pero usted lo puede ubicar los lunes y los viernes, ahí, ahí enfrentito de la Agencia Superior, ahí en la banqueta prácticamente, ahí tiene una mesita, tiene las hieleras, con el marisco bastante fresco, recién, recién, este, llegado. Y si no, pues, habla el teléfono que le acabo de dar y apoyar a la gente que está pasando un momento complicado, pero que no se da por vencido, como debe ser, y que se dedica a trabajar, es lo que tenemos que hacer. Dedicarnos a trabajar, ya no podemos quejarnos, no podemos dejarle todo a las autoridades, hay que también poner de nuestra parte y, pues, trabajar en lo que se pueda. Trabajar en lo que se pueda, mientras sea algo honesto y en lo que nosotros podamos apoyar, con mucho gusto lo hacemos. Bueno, cambiando de tema, mire, se viene una campaña de vacunación antirrábica felina y canina, es importante, esto es para el naranjo. ¿Por qué es importante que tomen en cuenta esto? Porque va a ser un único día, debido a la contingencia sanitaria, se va a estar realizando de esa manera, van a estar haciéndolo por etapas. En el caso del municipio de Naranjo, va a ser, por lo pronto, únicamente, únicamente el día 29 de septiembre. Repito, esta campaña médica, perdón, campaña de vacunación antirrábica canina y felina, solamente va a ser 29 de septiembre, para el caso del naranjo, pero va a ser, y se lo voy a decir solamente en dos lugares, en la colonia agrícola Elmeco y en el Sabinito de arriba. Mire, no tengo aquí el lugar, voy a tratar de tener la información, lo más probable es que sea en la plaza principal de la colonia agrícola Elmeco, en el caso del Sabinito de arriba, también es probable que sea ahí, o que sea frente a la escuela que está, pues ahí en la carretera principal, no tenemos esa información, lamentablemente, pero es lo más seguro que sea ahí, en el caso del Sabinito de arriba, frente a la escuela, y en el caso de la colonia agrícola Elmeco, ahí en la plaza principal. Solamente 29 de septiembre, van a estar de 10 de la mañana a 10.30, es decir, pues muy poco tiempo, muy un rato nada más, así que aproveche, la intención es igual, pues tratar de apoyar con esta campaña, pero no se pueden hacer, pues masivas, así que solamente Elmeco y Sabinito de arriba, por lo pronto, más adelante se van a dar fechas para otros lugares, estas son, por lo pronto, Sabinito y colonia agrícola Elmeco. Ahí está el aviso para la gente de Naranjo, 29 de septiembre, de 10 a 10.30 solamente, campaña de vacunación antirrábica canina y felina, colonia agrícola Elmeco y Sabinito Plan, Sabinito de arriba, perdón, Sabinito de arriba, por lo pronto, ya más adelante, cuando tengan otras fechas para otros lugares o cabecera municipal, se los estaremos informando. Bueno, hablando de turismo, el secretario de turismo del gobierno del estado, se firmó una alianza importante entre los estados de El Bajirío, Centro Bajío, estamos hablando de estados como Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro, y es un, pues un factor importante para volver a detonar el sector turístico en esta región. De esto habla el secretario de turismo del estado, escuchemos lo que dice. Es un pacto donde estados del centro del país estamos listos para la reactivación turística que se viene, afrontándolo de una manera firme con respecto al turismo carretero y de proximidad que sin duda se viene como lo inmediato en este tema turístico. Somos seis estados cercanos los unos a los otros con experiencias turísticas inmejorables. Es un tema de sinergia, es un tema, no es una competencia entre nosotros sino es un tema de ganar-ganar. Estamos seguros que estaremos frente a esta reactivación turística que tanto lo necesita nuestro estado como el país. Bueno, ahí está lo que comenta el director de turismo del gobierno del estado y regresando a información municipal, el presidente municipal de Naranjo el señor Eliseo Rodríguez de León entregó, bueno, sigue haciendo entrega de obras en este caso en la colonia agrícola El Salto hizo la entrega de otra vivienda más de otra vivienda más en donde bueno, pues personalmente acudió vamos a ver precisamente las imágenes acudió a pues a platicar con los beneficiarios en este caso con la beneficiaria muy contenta ahí con las vecinas también pues ya presumiendo su casa nueva y no es para menos tiene toda la razón ahí vemos al alcalde el señor Eliseo Rodríguez de León y pues él ha estado muy al pendiente de esta situación de que sean los beneficiarios sean personas mire todos todos tienen necesidades todos tenemos necesidades sin duda pero hay gente que tiene mucha más necesidad y esa esa es también parte del trabajo de las de los presidentes y presidentas municipales no solo se trata de hacer obras pues por hacer se trata de que las obras le lleguen a la gente que realmente lo necesita y para ello no hay no hay de otra más que estén directamente en campo que sean ellos quienes vayan a supervisar a ver a quienes se les están asignando las obras y esto es lo que pues hay que reconocerle en el caso del presidente del naranjo ha estado constantemente visitando a ver a quienes les van designando las obras porque es poco el recurso son pocas las obras que se tienen que se logran hacer pues las pocas que se tengan que sean para personas que lo necesitan en este caso en el salto esta vivienda que se le entregó a esta beneficiaria y que como le comento estaba muy contenta vamos a escuchar por cierto lo que dice tanto ella como el presidente municipal pues yo le estoy dando las gracias que este pues estoy por una parte por mi parte estoy contenta porque me dio esta ayuda y le agradezco mucho pues a él en primer lugar a usted le agradezco mucho que se haya fijado en hacerme en este cuartito en esta pobre viejita ya no puede ser pero todavía quería ser la fama hicimos creo 54 pero nosotros llegaron 100 para la gente que sí no lo ocupa como hay gente que sí lo ocupa como ella y luego aquí hay más yo tengo un acuerdo de solterita pero me ayudaron a ponerla sí pues sí cumplió aquí conmigo porque a mí ahorita ya está todo ya está todo listo ya no más falta la luz para venirme porque ya tengo aquí mi cama y le dije a mi hijo no quiero meter una cama viejita porque ya las que tengo son viejitas y esta la acabo de comprar sí acabo de comprar más que todavía no me la puesto porque todavía voy a poner alguien que me la metí para ya mantener la cama y estamos y estamos viendo contenta la señora y no es para menos ya incluso se compró su cama contenta contenta y da gusto ver da gusto ver que la gente pues que la gente que tiene una necesidad realmente fuerte insisto todos tenemos necesidades sin duda pero hay gente que tiene mucha más necesidad que sean ellos quienes estén recibiendo pues los pocos o muchos apoyos que puedan llegar en este caso a Llana Colón Agricola El Salto bueno vamos a continuar con la información de por cierto siguiendo con este o mejor dicho siguiendo con este tema de ahí se dirigió el presidente a Elegido Maitines porque en Elegido Maitines se está haciendo un puente un puente vado es pues un puente para poder accesar sobre todo cuando se viene la época de lluvia que se convierte intransitable esta zona es una zona muy bonita la verdad pero pues que no se podía ya la gente quedaba por esta zona quedaba prácticamente incomunicada van avanzando los trabajos se tiene contemplado que estos trabajos estén concluidos para la primer quincena del mes de noviembre o finales del mes de noviembre que estén ya concluidos estos trabajos ahí vemos esta obra que está llevando a cabo perdón la coordinación de desarrollo social municipal del municipio de El Naranjo es un puente en la comunidad de Maitines cuando hay una época de lluvia esa agua que usted ve ahí pues realmente crece muchísimo el nivel y además es un tiene un un anchor bastante importante está muy está muy ancho vaya es una zona una parte del río ahí en Maitines que que separa la comunidad de la carretera estatal pues muy muy ancha y ya cuando el agua sube el pequeño vado que tienen pues queda completamente tapado por ello se está realizando este puente de esta de esta obra que bueno pues que será insisto importante y que representará para la gente de la comunidad de Maitines de elegido Maitines pues ya la posibilidad de no quedarse incomunicados y mire pues otra más de Telmeds aquí ya perdí la cuenta de cuántas veces hemos presentado la cuestión de los postes de Telmeds que están en terribles condiciones y que son representan un peligro para la gente pues otra más esto en la colonia obrera en la en el andador 12 de octubre están no es un poste son tres postes de Telmeds literalmente ya en pues así como los ve usted en pantalla totalmente caídos eso eso que usted ve en pantalla no es la parte de abajo es la parte de arriba vea usted cómo se encuentran los postes de Telmeds tuve la posibilidad bueno la gente de este andador tuve la posibilidad de platicar con algunos de ellos molestos preocupados también por supuesto porque tienen temor de que les puedan pues de que les pueda caer encima a alguien o que puedan provocar un accidente porque además hay cables de alta tensión y pues me comuniqué con el director de protección civil de Laranjo quien me comenta que estarán dando un recorrido me dice que ya hablaron a Telmeds desde hace aproximadamente dos semanas porque esto no es de ahora esto que usted ve tiene varias semanas pero ya sabemos cómo trabaja ya sabemos cómo se las gasta Telmeds que tarda eternidades en resolver este tipo de problemas así que pues nos se comprometió el director de protección civil de Naranjo en buscar la manera de por lo menos evitar que sea un peligro ya le corresponde a Telmeds quitarlos y ponerlos nuevos evidentemente pero por lo menos que no sea un riesgo un peligro si lo va a hacer la dirección de protección civil así que para la gente de la colonia obrera especialmente o particularmente de 12 de octubre les comento que ya platicamos con el director de protección civil el señor Oscar Medellín se comprometió que estaría yendo por ahí entre el día de hoy por la tarde mañana porque si es una situación que pudiera representar un peligro para la gente que transita para los niños sobre todo es un área además un área común es como un jardín y pues los niños es muy común que estén por ahí jugando es un peligro para ellos así que estaremos al pendiente de este tema vamos a una pausa no le cambien regresamos con más información el año el año pasado 30 de septiembre estamos la red 25 decretos 10 nuevas leyes reformas a 72 ordenamientos 85 puntos de acuerdo y 460 iniciativas procesadas sexagésima según la legislatura debatir para decidir en cinco años hemos construido una economía más fuerte logramos concertar inversiones en todos los sectores productivos por más de 160 mil millones de pesos lo cual es un récord es un récord para salir y estamos listos para aprovechar las oportunidades del nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá trabajando juntos vamos a salir adelante quinto informe de gobierno en el mercado de materiales para la construcción te invitamos a visitarnos y conocer todas las ofertas y los mejores precios que tenemos para ti durante todo el mes de septiembre contaremos con el 10% de descuento en todos nuestros pisos y azulejos ven y aprovecha esta increíble oferta recuerda que también contamos con un amplio sortido en materiales para la construcción maderas tripline paneles de yeso marca panel rey sanitarios láminas puertas cementos y ferretería en general pero espera no olvides que también contamos con ofertas en láminas de 32x10 y 32x8 ven y visítanos en avenida hidalgo 588 frente al IMSS los mejores precios y la mejor variedad la encuentras solo aquí mercado de materiales para construcción además de cuidar la salud de nuestros niños con la suspensión oportuna de las clases presenciales hemos mejorado más de 4000 planteles es decir 8 de cada 10 como nunca y este año estamos destinando más de 600 millones de pesos para que una vez que regresen a las aulas los alumnos las encuentren renovadas y bonitas juntos en la educación estudiantes padres y maestros saldremos adelante quinto informe de gobierno tu vehículo está asegurado que espera no es un lujo es una necesidad para cualquier imprevisto cualitas la aseguradora que está cerca de ti te ofrece beneficios que protegen tu patrimonio te recordamos que a partir del primero de enero del 2019 todos los automóviles que transiten por vías caminos y puentes federales están obligados a contar con un seguro de responsabilidad civil conocido como daños a terceros acércate con nosotros y obtén tu póliza por menos de mil pesos te brindamos asistencia a las 24 horas los 365 días del año visítanos en nuestras oficinas y uno de nuestros ejecutivos te atenderá estamos en avenida Hidalgo número 150 esquina con 12 de octubre zona centro en el naranjo San Luis Potosí en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde llámanos al teléfono 482-366-0108 Cualitas la aseguradora que está cerca de ti después de 70 años los potosinos tenemos hoy un nuevo hospital central Ignacio Morón Espleto se logró su federalización y está ya reconocido como hospital regional de alta especialidad y centro de formación de recursos humanos de diferentes especialidades médicas la emergencia sanitaria no ha terminado pero con fortalezas como nuestro nuevo hospital central vamos a salir adelante Quinto Informe de Gobierno Smile Dental Clínica de Especialidades Odontológicas Citas de Urgencias al teléfono 482-103-2448 Ortodoncia Endodoncia Limpiezas Extracciones Amalgamas Coronas de Porcelana Puentes Fijos En sus tres direcciones Antiguo Morelos Tamaulipas El Naranjo y Ciudad Valle San Luis Potosí Smile Dental A diferencia de hace cinco años hoy todas las regiones de San Luis Potosí tienen un parque recreativo inspirado en nuestros parques Tangamán Este año la nueva red estatal de parques se enriquece con el parque regional del altiplano El Sendero del Capitán de Cerro de San Pedro Armadillo de los Infantes El Paseo del Malecón en Axla y el Parque del Museo del Meteorito en Charcas Juntos estamos construyendo estilos de vida más saludables y armónicos con la naturaleza Quinto Informe de Gobierno Médico Cirujano Dentista Mayra Olvera Ferrioli Calidad de Higiene Atención a niños y adultos Además a paciente diabético hipertenso Diagnóstico con Cámara Intraoral Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento Placa Parcial Removible Placas Totales Puentes de Porcelana Extracciones Limpieza y Blanqueamiento Rayos X Periapical Ortodoncia Amalgamas Cambios de Amalgama por Resina Coronas Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel Número 236B De lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde Sábados de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde Jueves y domingos solo previa cita Al teléfono 482-112-3305 Médico Cirujano Dentista Mayra Olvera Ferrioli Tacos Arandas Puro sabor de Jalisco Le seguimos ofreciendo riquísimos tacos de cabeza de res Tenemos de cachete sesos y de lengua Estamos sobre la Avenida Hidalgo Usted ya nos conoce Venga y disfrute del rico y puro sabor de Jalisco Tacos Arandas Médico Cirujano 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 Bueno, pues regresamos de esta pausa. Mire, déjeme antes de irnos con Socorro Ruiz al Congreso del Estado en San Luis Potosí. El día de hoy tuvimos la posibilidad de dar un recorrido por el paraje del puente, el paraje que está, vaya, donde está el puente, en frente de la Playa Bruja, esa parte que recién, pues, acondicionó al municipio, quedó bastante bien, pero nos dicen las personas que viven y que han incluso caminado por ahí, gente del Sabinito, ahí hay que recordar el Sabinito está, pues, cruzando el puente, nos comentan que han visto ya varias ocasiones que meten vehículos, hay que recordar, ahorita, bueno, no tenemos las imágenes, pero usted lo debe de tener más o menos la referencia, pues, está, el acceso lo empedraron, quedó muy bonito, pavimentado, pero en forma de piedra, y los vehículos los meten, literalmente, hasta la orilla del río, y, bueno, pues, nos comentan que incluso, pues, hacen por ahí, esto es por las noches, tomando algunas bebidas embriagantes y situaciones, pues, no muy gratas. Así que, pues, el llamado a las autoridades municipales del Naranjo, por supuesto, vamos a hacer lo posible para comunicarnos directamente con el presidente municipal, el señor Eliseo Rodríguez de León, que, recuerdo, en su momento mencionó que esa parte se iba a poner una cadena para evitar eso, justamente. No se puede cerrar porque hay que dejarlo para cuestiones de emergencia, como son entradas de ambulancias o patrullas, pero que sí se iba a poner a buscar la manera de que se, puede que se obstruyera el paso vehicular para que no pasara lo que ya está pasando. Así que, gracias por su confianza, por esta denuncia que nos comentan, y lo estamos haciendo público, y lo vamos a hacer también de manera directa con las autoridades municipales, para que no vaya a suceder nada, para que cierren esa bajada ahí en el paraje del puente y evitar que se sigan metiendo los vehículos hasta abajo, hasta el paraje. Bueno, vamos ahora sí con Socorro Ruiz hasta el Congreso del Estado. ¿Qué tal, Francisco? Saludo con mucho gusto al Auditorio del Naranjo y Ciudad del Maíz. Muy buenas tardes. Esto es algo de lo más relevante sucedido en el Congreso del Estado. Este fin de semana, en sesión solemne, el Congreso del Estado de San Luis Potosí recibió el quinto informe de gobierno de la Administración Estatal 2015-2021 por parte del gobernador del Estado, y se estableció que posteriormente se determinará cómo será el proceso de comparecencias de las y los funcionarios públicos estatales. También para prevenir que las personas mayores de 65 años de edad en su condición de donantes puedan ser víctimas de engaños o abusos en el usufructo de sus bienes. El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso local presentó una iniciativa que propone adicionar al Código Civil algunos artículos. Se expuso que con esta medida se establece que el Estado debe privilegiar la protección de las personas mayores. Por otra parte, la vicepresidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso local, Marta Barajas García, hizo un llamado para que las corporaciones de seguridad pública refuercen los operativos de vigilancia alrededor de los planteles educativos de las cuatro regiones durante el periodo que se mantienen cerrados como parte de las medidas establecidas por la pandemia por COVID-19 debido a que se han reportado varios robos en dichos planteles. Y en el seguimiento de la Auditoría Superior del Estado en materia de la Auditoría Extraordinaria que realiza la ACE a la Secretaría de Salud del Gobierno Estatal correspondiente al ejercicio fiscal en curso, se integrarán los señalamientos hechos por ciudadanos para que el resultado aclare todas las dudas que han surgido en las últimas semanas sobre el manejo de los recursos públicos. La legisladora nueva presidenta de la Comisión de Vigilancia añadió que el próximo mes se recibirán los informes de las auditorías realizadas a los 114 entes auditables, los cuales se analizarán con la Unidad de Evaluación y Control para emitir los dictámenes correspondientes que deberán pasar por el Pleno. Señaló que es la propia Auditoría Superior del Estado quien determinará las sanciones. Y por otra parte, las diputadas y diputados de la Comisión de Derechos Humanos presentaron una propuesta que va encaminada a la reforma al Código Familiar para el Estado. Esta iniciativa busca armonizar y fortalecer el marco normativo estatal como medida para garantizar el derecho de niñas y niños a vivir en familia. Y con la propuesta de reforma al Código Penal que impulsa el diputado Ricardo Villarreal en el Congreso local se busca sancionar como delito de fraude familiar a quien, en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común generado durante el matrimonio o el concubinato, oculte, transfiera o adquiera bienes a nombre de terceros y se les aplicarán las penas correspondientes al delito de fraude estipuladas en este ordenamiento legal. Y la diputada Marita Hernández Correa junto con el ciudadano Sergio García presentaron una iniciativa que plantea adicionar la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. Con esta reforma se busca establecer que el director general del Instituto, el director del Registro Público de la Propiedad y los registradores tienen la obligación de expedir a quien lo solicite certificaciones de no inscripción de inmuebles, certificaciones necesarias para iniciar trámites ante los órganos jurisdiccionales a fin de legalizar los bienes inmuebles de los cuales se tiene la posesión pero se carece de título de propiedad. Por el momento esta es la información. Hasta la próxima. Gracias a Socorro Ruiz por la información desde el Congreso del Estado y con esto concluimos el informativo por el día de hoy. No sin antes agradecer el favor de su atención y invitarlo para que me acompañe el día de mañana. Le recuerdo en el caso del Naranjo a las 9 el programa Todo es Posible del Centro Familiar El Calvario. Que tenga una excelente tarde lo veo mañana por lo pronto y hasta entonces muchísimas muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El año pasado sufrimos la peor sequía de las últimas décadas por ello apoyamos a los productores agropecuarios para mantener el campo potosino que es uno de los más dinámicos del país. Gracias a estos esfuerzos seguimos estando en primeros lugares en jitomate, chile, naranja y caña de azúcar así como carne de bovino, caprino y huevo. Y después de 24 años de nuevo estamos exportando ganado a Estados Unidos. Quinto informe de gobierno. 30 de septiembre inicio del proceso electoral en San Luis Potosí con una nueva ley que establece claramente lo relativo a la paridad, lenguaje incluyente y violencia política de género que garantiza los derechos humanos de ciudadanas y ciudadanos. Participación firme de las mujeres en la vida política de nuestro Estado. 62 de la legislatura debatir para decidir. En 5 años en San Luis Potosí logramos reducir la pobreza extrema, el rezago educativo, carencias de vivienda y servicios básicos y consolidamos la red de comedores comunitarios más grande de nuestra historia. Hoy damos una nueva batalla para que la crisis económica no afecte a las personas más vulnerables. Por ello los apoyamos con recursos, créditos y programas alimentarios. Juntos vamos a salir adelante. Quinto informe de gobierno. Un año de trabajo con sectores económicos, políticos, académicos, organizaciones civiles y diversas autoridades para lograr normas, acordes y justas para San Luis Potosí. 495 decretos, 10 nuevas leyes, reformas a 72 ordenamientos, 85 puntos de acuerdo y 460 iniciativas procesadas. 62 de la legislatura debatir para decidir. En 5 años hemos construido una economía más fuerte. Logramos concertar inversiones en todos los sectores productivos por más de 160 mil millones de pesos, lo cual es un récord para salir. Y estamos listos para aprovechar las oportunidades del nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Trabajando juntos, vamos a salir adelante. Quinto Informe de Gobierno En el mercado de materiales para la construcción te invitamos a visitarnos y conocer todas las ofertas y los mejores precios que tenemos para ti. Durante todo el mes de septiembre contaremos con el 10% de descuento en todos nuestros pisos y azulejos. Ven y aprovecha esta increíble oferta. Recuerda que también contamos con un amplio surtido en materiales para la construcción. Maderas, tripline, paneles de yeso, marca panel rey, sanitarios, láminas, puertas, cementos y ferretería en general. Pero espera, no olvides que también contamos con ofertas en láminas de 32x10 y 32x8. Ven y visítanos en Avenida Italgo 588 frente al IMSS. Los mejores precios y la mejor variedad la encuentras solo aquí. Mercado de materiales para construcción. Además de cuidar la salud de nuestros niños con la suspensión oportuna de las clases presenciales hemos mejorado más de 4 mil planteles, es decir, 8 de cada 10. Como nunca. Y este año estamos destinando más de 600 millones de pesos para que una vez que regresen a las aulas los alumnos las encuentren renovadas y bonitas. Juntos, en la educación, estudiantes, padres y maestros saldremos adelante. Quinto informe de gobierno. ¿Tu vehículo está asegurado? ¿Qué esperas? No es un lujo, es una necesidad. Para cualquier imprevisto, Qualitas, la aseguradora que está cerca de ti te ofrece beneficios que protegen tu patrimonio. Te recordamos que a partir del 1 de enero del 2019 todos los automóviles que transiten por vías, caminos y puentes federales están obligados a contar con un seguro de responsabilidad civil conocido como daños a terceros. Acércate con nosotros y obtén tu póliza por menos de mil pesos. Te brindamos asistencia a las 24 horas, los 365 días del año. Visítanos en nuestras oficinas y uno de nuestros ejecutivos te atenderá. Estamos en Avenida Hidalgo número 150, esquina con 12 de octubre, zona centro, en el Naranjo, San Luis Potosí, en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Llámanos al teléfono 482-366-0108. Cualitas, la aseguradora que está cerca de ti. Después de 70 años, los potosinos tenemos hoy un nuevo hospital central Ignacio Morón Espreto. Se logró su federalización y está ya reconocido como hospital regional de alta especialidad y centro de formación de recursos humanos de diferentes especialidades médicas. La emergencia sanitaria no ha terminado, pero con fortalezas como nuestro nuevo hospital central, vamos a salir adelante. Quinto Informe de Gobierno Smile Dental Clínica de Especialidades Odontológicas Citas de Urgencias al teléfono 482-103-2448 Ortodoncia Endodoncia Limpiezas Extracciones Amalgamas Coronas de Porcelana Puentes Fijos En sus tres direcciones Antiguo Morelos-Tamaulipas El Naranjo y Ciudad Valle-San Luis Potosí Smile Dental A diferencia de hace cinco años, hoy todas las regiones de San Luis Potosí tienen un parque recreativo inspirado en nuestros parques de San Gamal Este año la nueva red estatal de parques se enriquece con el Parque Regional del Altiplano El Sendero del Capitán de Cerro de San Pedro Armadillo de los Inglaterales El Paseo del Malecón en Axla y el Parque del Museo del Meteorito en Charcas Juntos estamos construyendo estilos de vida más saludables y armónicos con la naturaleza Quinto Informe de Gobierno Médico Cirujano Dentista Mayra Olvera Ferrioli Calidad de Higiene Atención a niños y adultos Además a paciente diabético hipertenso Diagnóstico con cámara intraoral Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento Placa parcial Removible Placas totales Puentes de porcelana Extracciones Limpieza y blanqueamiento Rayos X periapical Ortodoncia Amalgamas Cambios de amalgama por resina Coronas Le atendemos Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel Número 236B De lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde Sábados de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde Jueves y domingos Solo previa cita Al teléfono 482-112-3305 Médicos cirujanos dentista Mayra Ulvera Ferrioli Tacos Arandas Puro sabor de Jalisco Le seguimos ofreciendo riquísimos tacos de cabeza de res Tenemos de cachete sesos y de lengua Estamos sobre la avenida Hidalgo Usted ya nos conoce Venga y disfrute del rico y puro sabor de Jalisco Tacos Arandas